La discusión hoy es, ¿qué haces ante un paciente VIP que te dice, no quiero que me atiendan? Hasta ahora los testimonios van en ese sentido. Y vos como médico, sacate de madama, tenés una persona que no quiere ser atendida, que no quiere recibir tu medicación, que se encierra en una sala, que tiene un problema de adicción. Vos ahí, en general, sacate del caso, podés renunciar, le avisás a la familia, le decís yo no lo puedo controlar, ¿qué tiene que hacer un médico con el síndrome de paciente VIP? Es muy difícil, porque la ley de salud mental, según me decían los psiquiatras, los tiene atados de pies y manos, es lo que ellos me decían, que ellos no podían internar a un paciente, porque yo después que me fui el miércoles de acá y hablé conmigo, empecé a preguntarle a los médicos psiquiatras. La nueva ley de salud mental casi le da derecho absoluto al paciente hasta el final. Exactamente, le da derecho absoluto, entonces no pueden hacer nada. Y hay un escenario intermedio frente a un paciente que vos querés que venís haciendo el seguimiento, que ves que está por desbarrancar, que no hay manera de contenerlo, que por otro lado no hay una ley de salud mental que te ayuda, ¿existiría una instancia intermedia? Es desesperante, pero creo que no. La realidad es esa. Es lo que dice Luque. Luque dice eso, perdón, Paola. Luque dice... Yo no conozco a ninguno de los... No, 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 porque también está plagado de casos como estos, ¿no? De familias con pacientes que no los pueden tratar. Que ni siquiera, mucha gente no se escribe, no hace falta que sea un famoso. Hay mucha gente que te dice, che, yo no sé qué hacer, mi vieja no deja recibir la medicación. Hace lo que quiere, nos roba plata para consumir, se escapa, quiere tirarse por un balcón, no lo puedo contener, no lo puedo internar, la prepaga no me ayuda, lo que... Lleno, reclamos de eso, lleno. Bueno, eso es lo que pasa. Vos sabés que hablaba ayer con uno de los psiquiatras más importantes de la República Argentina, una persona muy importante, especialista en adicciones. Yo lo nombré acá una vez, y me decía, mirá, es un grave problema, porque yo tengo los pacientes... El alcoholismo en la Argentina es muy fuerte, y en el mundo es muy fuerte. Y socialmente, como decíamos recién, tiene una mirada social casi de banalización, aceptación, ¿no? Hasta la gracia de, nos escabeamos, nos tomamos 10 litros y nadie se hace cargo, es un problema. Es una de las drogas permitidas más habituales, más habituales. Sí, al alcance de la compra, desde cualquier lado. Sí, como me encantaría hacer con vos, cuáles son las drogas permitidas, más de máximo consumo, que van desde el alcohol al jarabe para la tos. Pero bueno, eso... Pero la realidad es que, volviendo al tema, si vos estás en un problema de alcoholismo, y estás en tu casa, y estás tomando medicación, no la dejes de tomar. Si vos estás tomando un medicamento para la depresión, o estás tomando un medicamento para dormir, y te lo indicó tu médico psiquiatra, y te lo indicaron, y te lo escribieron, y te lo recetaron, consultale a él. No lo dejes de tomar. Eso que decís es, me parece lo más atinado. Para eso... Hablar con el médico, claro. Habla una pregunta, con el síndrome del paciente, ¿vos atendés a tus amigos? Prefiero que no. O sea, preferís derivarlos en ese caso. No, no podés tener una relación de amistad con los pacientes. Tampoco quiero que me atienda mi familia. Yo no puedo atender a mi familia, porque para mí mi familia tiene una angina y tiene una enfermedad grave. ¿Me entendés? O sea, y esto me pongo... Pero para eso objetividad. Cuando mis hijos eran chicos, esos que acaban de ver ahí, yo no los podía atender. Jamás no los puedo atender porque me da miedo, me da mucho miedo. Claro. Y Doc, ¿vos creés que en Argentina, con todo lo que estás contando, se sobremedica con medicamentos psiquiátricos, por decir? Somos un país de... No, nos automedicamos mucho, me parece. La primera medicación que más se vende en la República Argentina son las benzodiazepinas, entre para tener una idea, y las que más generan adicciones. Es un grave... Por ahí, para mí es un tema muy importante esto, y yo te agradezco enormemente que me des el espacio como para poder hacerlo, porque me parece que es muy importante, de una semana de tanto diálogo, de tanto diálogo, poder decirle a la cantidad de pacientes, vuelvo a repetir, uno de cada cuatro personas de los que está acá... O sea, los que estamos acá, uno de cada cuatro consume alguno de esos medicamentos. Toma algo, toma algo. Uno de cada cuatro, y tiene un problema. Por eso siempre yo digo que la psiquiatría... Yo lo dije una vez acá, cuando vos vas al psiquiatra, no lo decís, si vas al cardiólogo, lo decís. Y un amigo mío me decía, mirá, que psiquiatra, estamos los dos en un restaurante, van a ir a saludar a vos. Si me ve el paciente a mí, se va a ir por otro lado, para que no saludara al psiquiatra. Y es así. El otro día surgió una discusión, me la aclarás, sobre la... ¿Puede ser médica, psiquiatra o psiquiatra o tiene que ser inevitablemente una persona? Tiene que ser médico. No, primero tiene que ser médico y después hace la especialidad. El psicólogo no. No, no, el psicólogo no. El psicólogo no puede medicar. El psicólogo tiene tanta injerencia como el psiquiatra. Porque ayer el médico CAE se preguntaba eso, no sé si lo decía con ironía, respecto de la doctora que está imputada en esta causa, decía, ¿es médica, psiquiatra o es psiquiatra? Como diciendo, yo no entendí si decía... No, primero sos médica, te recibís de médica y haces la especialización en psiquiatría. Por eso podés medicar y enterés. Yo creo que CAE lo decía, me parece consorna, ¿no? Me parece como cuestionar. En realidad es así, vos sos médico, te recibís y después haces la especialidad. Por eso el psicólogo no está imputado, vos fijaste la diferencia. Porque no medica. Porque no medica. No. 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 Gracias.